Momentos tensos se vivieron la mañana de este jueves en el sector mamá tingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Residentes en la zona se niegan a ceder a los desalojos iniciados. ¿Qué pasa con los papeles? Que no aparecían. Ahora aparecieron los papeles. Ellos vinieron a tumbar, sin decir nada, con sus casitas. Mira cómo está todo esto aquí. Mira cómo está todo esto aquí. Aquí hay un herido ahí. Mira cómo le pusieron eso, que está en el hospital interno. Están alegando que estos terrenos son propiedades de ellos, de esa constructora. Nosotros estamos viviendo en el sector mamá tingó segunda etapa y hoy se personó el abogado del estado con un contingente policial a desalojados moradores de esta comunidad. Ya ustedes ven la muestra, cómo aquí viven un sinnúmero de familias pobres que no tienen dónde vivir. Están dando aquí que hay un abuso de estas autoridades que se han metido aquí de las nueve a la mañana tumbando casas. Hay niños oficiándose de bombas que ellos han tirado agrediendo a estas autoridades. Donde yo estuve en bienes nacionales hace como un mes y les dije lo que el presidente hizo un agueducto, hizo una escuela, un liceo, una instancia. Y ya en bienes nacionales, mi gente, que estoy del estado, que estoy en un hoyaruse, que aquí no hay desalojo, que aquí no hay desalojo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.